LUCAS ROJO Este, esta es la Laura y ese es LUCAS ¿Qué pasa cuando... Ya resulta que la Laura le hizo a LUCAS un... Pero observen como fue Acá hay otra declaración No me dicen con folio de personaje Acá hay alguien que le ha fumado... Los platos, se dice Así lo dice Así lo dice, recheto Espaganjo Le chupo los platos A Bishop Bishop donde esta la puta madre Se cago de nuevo ¡Ey! ¡Ey!